Comienza la ruta de la tapa de Fuenlabrada y estamos en Barpeña para ver qué tapa va a ofrecer en esta nueva ruta de la tapa de Fuenlabrada. Nuestra tapa es un mollete con lacón a la plancha, un huevo frito encima y luego lleva pimentón. Eso huele a Andalucía, ¿no? Sí, un poquito. ¿De dónde viene la idea de hacer esta tapa? Pues esta tapa viene la idea porque yo me hacía unos bocadillos de lacón con huevo y siempre está estupendo y por eso empezamos a hacerla así. Rafael, usted está dentro de la Asociación de Hostelería de Fuenlabrada, es vocal. Sí, yo soy de la Asociación de Hostelería de Fuenlabrada y soy vocal y estamos intentando agrandar la Asociación de Hostelería, intentando ayudar a todos los hosteleros para intentar salir adelante lo antes posible. ¿Qué novedades rápidas tiene esta nueva ruta a la tapa? Pues esta ruta a la tapa tiene el tema de que salga la gente a alternar, a tomarse su tapita y se mueva por todo Fuenlabrada, por todo el municipio. ¿Por 1,50? Por 1,50, malaveída aparte. Estamos con Francisco Bachiller, el dueño del bar Paco. Nos han dicho que tienes una de las tapas mejores para degustar. ¿Cómo es tu tapa? ¿Cómo la llamas? El pulpo, pulpo pol, al estilo bar Paco. ¿Cómo es el estilo bar Paco? Es una salsa que prepara mi mujer con crema de cangrejo, o sea, es como una especie de maonesa, un pulpo y cangrejo. Esta mañana hemos vendido muchas y todo el mundo, he visto que me han valorado muy bien y no sé cómo voy a quedar, pero creo que no voy a quedar mal. Tú fuiste el campeón de la ruta de la tapa del 2017. Sí, exactamente. Con una tapa, recuérdanos cómo era aquella tapa. La tapa era una fusión de sabores, que llevaba jamón, jamón ibérico, llevaba queso de cabra, naranja y una salsa de Pedro Ximénez, de uvas pasas. Recuérdanos el domicilio. Esto es Paseo de Puerto Rico, número 14, la Fuente de los Patos. Pues en la parte de arriba de la Fuente de los Patos, ya lo saben ustedes, Bar Paco, uno de los establecimientos que participa este año en la ruta de la tapa. Seguimos en la feria de la tapa de Fuenlabrada y estamos de tapas, Valle Encarnación Contreras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero el nombre del sitio. De tapas, Valle Encarnación Contreras. Por su madre. Por mi madre, exactamente. ¿Cómo es esta tapa? Pues una tapa muy original. Sí, es un nido de patatas paja con rabo de toro, una receta de ella, y luego lleva un salteado de avitas baby y zanahorias baby. Algo que fuera rápido, pero que fuera diferente. Y creímos que la combinación era buena. Es la primera vez que participa en la feria de la tapa, ¿no? Sí, es la primera vez. Me parece una idea fenomenal. Promocionar la hostelería y dar un poco de ambiente a los negocios que lo han estado pasando mal, evidentemente. ¿Y cómo animaría a la gente de Fuenlabrada que venga? Pues que vengan a probar algo diferente. Y rico y pues eso. Bueno, que aquí estamos para atenderles lo mejor posible y bien, agradecidos a ellos. ¿Más o menos cuántas tapas pensáis en sacar en los tres días? En los tres días, pues yo calculo unas 150 o por ahí. No son muchas, pero para nosotros no está más. Bueno, una persona que acaba de gustar esta tapa, ¿qué le ha parecido? Riquísima, muy elaborada, buenísima. El rabo de toro en su punto y el nido, perfecto. ¿Qué puntuación? Yo del 1 al 5,5. Es el que más me ha gustado y ya he probado un par de ellas, ¿eh? Muy rico. ¿Y qué le parece esta ruta a la tapa? Estupenda, estupenda, porque los precios son asequibles. Y bueno, pues nos damos una vueltecita como casi todos los fines de semana y ahora con tapita. Muy buena. Gracias. Gracias a vosotros.